Esta mañana en el paseo de la calle General García, muchas personas, aglomeración de personas, mucha cola y alguien me comentaba, los responsables somos nosotros, de que el escenario cambie no es más nadie, somos nosotros los responsables. Una trabajadora de la cooperativa no agropecuaria, La Croquetera, me hacía ese comentario de una manera muy responsable, pues el hecho de hacer una cola no implica que usted tiene que estar pegado o encima de la otra persona. El hecho de que vaya a hacer un trámite, y hoy vamos a hablar de trámites en el programa, no quiere decir que usted tenga necesariamente que violar esas normas. Hoy en la mañana, mucha cola en la violeta, mucha cola en las sucursales del banco, mucha cola en cualquiera de los espacios, en la tienda de agua y jabón, en el paseo de la calle General García. Así, no vamos a tener buenos resultados. Doctora. Bueno, sí, en el día de hoy nosotros tenemos que decir que, como mismo informábamos ayer, y venimos informando hace varios días, se continúa descendiendo el número de casos en incidencia, y por supuesto, esto conlleva también a que disminuyan los casos ingresados y los casos sospechosos. Tenemos, antes de continuar, dar las condolencias de siete personas que fallecieron a causa de la COVID, dar las condolencias a sus familiares y amistades. Estos fallecidos corresponden al municipio de Medialuna, dos fallecidos, Iguaní, Bayamo, Cautocristo, Iniquero y Manzanillo, un fallecido respectivamente. En cuanto a la morbilidad de casos graves y críticos, tenemos un caso crítico, este caso crítico pertenece al municipio de Iguaní, y tenemos diez pacientes graves en estado grave de Bayamo, seis, Iguaní, Cautocristo, Manzanillo y Medialuna, con uno respectivamente. También tenemos que decir que disminuye el número de casos activos ingresados. En la cantidad es bastante considerable. Tenemos hoy 400 personas que están ingresadas con confirmadas de COVID, que son los ingresados activos, contra 605 del día anterior, que son menos 205 personas que se reportan en el día de hoy. Ingresados total, tenemos en este momento 1.494, y descienden menos 444, o sea, una cifra también considerable. De igual manera los sospechosos, 1.050 contra 1.280 son menos 230 personas, o sea, todos los indicadores nos van marcando el camino del descenso en la provincia. Se reportan, por supuesto, 221 casos en el día de ayer, menos 43 casos en relación al día anterior, con una tasa de 739 contra una tasa de 782 en el día de ayer, y descendemos en un 5.5% en cuanto a la tasa. De manera general, el país tiene una tasa de 607, y nosotros tenemos una tasa de 739, independientemente que subimos la tasa en relación a la del país, y eso nos ubica en una posición de mediano riesgo, porque la tasa, a pesar de ser por encima de la provincia, no es una tasa elevada. Lo que no quiere decir que, de manera general, la provincia descuide estos indicadores, porque sí sabemos que tenemos 7 municipios que hoy en la provincia mantienen una cifra considerable, y su tasa asciende mucho, y pasa la tasa de la provincia y del país. Doctora, en los datos relacionados a la COVID-19 en el día de hoy, que se corresponden a las últimas 24 horas, ¿cuáles son los municipios que mayor cantidad de casos reportan? Bueno, los municipios que mayor casos van a reportar, está el municipio de Huey arriba, con 41 casos, Campechuela con 40 casos, Niquero y Cautocristo con 22, con 21 casos respectivamente cada uno, Jiguaní, Bartolomé, Mazó con 19 casos cada uno, Río Cautos y Manzanillo con 16, Pilón con 9, Bayamo con 7, Yara con 5, Guisa con 4 y Medialuna con 3. O sea que los municipios que tienen mayor incidencia es Huey arriba, Campechuela, Niquero, Cautocristo, Jiguaní, Bartolomé, Mazó, que son los que se han venido comportando de esta manera a lo largo del año. Doctora, en el caso de la edad pediátrica, ¿cómo se comportó en la jornada de ayer? Bueno, en la edad pediátrica hay un descenso considerable. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el acumulado, tenemos 1.021 que en relación al día anterior se disminuyen 57 casos y esto representa 16,9% del total del acumulado de los casos en los últimos 15 días. Y solamente se reportan menores de 20 años, 27, y en edad pediátrica, 25. Menores de un año, 1, escolares 8 y escolares 13. O sea que también en este indicador hay un descenso considerable en cuanto a la presencia de la enfermedad en los niños. Esto es de manera general. Doctora, muchísimas gracias por todos estos datos que acaba de ofrecernos relacionados a la COVID-19 en la jornada de hoy en la provincia de Granma, donde, como señalaba la especialista, hay una tendencia a la disminución de casos en la provincia de manera general, aun cuando hay municipios que tienen una situación mucho más comprometida, como es el caso de Medialuna, Niquero, Cautocristo y Bartolomé Mazó, entre otros. Pero reitero, ayer comenzó la flexibilización de medidas en Granma. Granma no está en la nueva normalidad, como muchos han dicho. Hay flexibilización de medidas. Y en este caso llamamos la atención porque si no somos responsables, lo que hasta aquí se ha avanzado se puede retroceder. Y un retroceso tiene que ver con la salud y la vida nuestra, con la suya y con la de todos. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Frecuencia 12, una revista que si se parece... ...se va a estar aquí.